Amigos como están sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Hablaremos de Santa Fe Clan Y es que en uno de sus conciertos pues se pelea con un disque fan Porque le aventó una botella Y esto hace que pues que se enoje Pidiendo a los de seguridad que lo saque a la verga Pues Santa Fe si se enojó por este acto Porque le aventaron esta botella de agua Y es que este acto es impune Sin embargo si eres pues ídolo de tu artista favorito Pues no deberías hacer este tipo de cosas Ya que puedes ocasionar pues una lección ya sea grave o algo mínimo Pero aún así no debes hacer pues este tipo de actos Porque puedes causar daños Puedes causar pues alguna molestia por parte pues de el artista Y bueno amigos aquí les dejo el video para que vayan a verlo Al parecer Santa Fe Clan si se enojó bastante Pues lo patea en la cabeza Y pide que lo saquen del concierto Enojándose con también con los de seguridad Porque pues no hacen caso Y el diciendo pues que si no podían El los ayudaba Y bueno amigos aquí les dejo el video Para que vayan a ver lo que pasó ese día Y bueno amigos si te gustó el video No olvides dejarnos tu like Para más videos Y activar la campanita Para que no te pierdas de ningún video De tu artista favorito O influencer Y bueno amigos yo me despido Y nos vemos hasta la próxima Y bueno amigos Y bueno amigos En la cancha que manda Sácalo, carnalo, no pueden Para ayudarles Sácalo, sácalo Ánimo, ánimo Ánimo, raza Ya lo sacaron Ya, que se vaya Eh, carnal, ya, ánimo Ánimo, ya, chido, banda Chido, todo bien Todo bien, todo bien, ánimo, carnal Esos perros Eh, carnal, eh, los polis Eh, carnal, dile que ya lo dejen Ya, 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 ya Eh, eh Ánimo Ánimo, todo bien, todo bien Mira, dile que lo dejen Ya, déjenlo Ánimo, ánimo Todo bien, todo bien Todo bien, todo bien Ánimo, pero vamos a alivianar En los sobres Ahorita le voy a vendar un pinche camisa Para que se den otro tiro Ahorita le voy a vendar un pinche camisa Ahorita le voy a vendar un pinche camisa